Saludos amigos, se les habla Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. En este mismo momento nos dirigimos a Cayo Hueso para tratar de lidiar con la situación de los balseros cubanos. A ver de qué manera como seres humanos podemos ayudarlos. Y nos hemos encontrado a un grupo de balseros que se encuentran aquí en Cayo Largo. Y estoy haciendo público esto para que los familiares, si reconocen a estas personas, que por favor que sepan que se encuentran en Cayo Largo, en este lugar que es un convenience store, una tienda Circle K, convenience store. Ellos están aquí, así que les voy a poner aquí el grupo, el grupo de 22 que acaban de salir. ¿De qué lugar han salido? De Majagua, de Majagua, Santa Espíritu. ¿De Majagua? De Majagua, Santa Espíritu. De Majagua, Santa Espíritu. De Palmero. Ok, vayan diciéndome rápido el nombre para que los familiares sepan. Junior Martínez Romero. Yarmany Rodríguez Caponel. Pedro Jiménez Morales. Guillermo Blanco Verdeza. Améid Albo Casio. Edimajor Conceca Pordomo. Julio Díaz González. Félix Riguelo Caraballo. Guillermo Díaz Reinaldo. Suave. Didier William Cabrera. Jordani Sosa. Pedro Gómez Rodríguez. Adrián Buenegas Aquino. Ya, ya me lo digo, ok. ¿Está listo? Ya. Ok. Ok. Bueno, estos son algunos de los 22 que llegaron. Desgraciadamente hay más personas regadas. Vamos a ver acá. Muchachos, estamos en vivo en Facebook. ¿Cómo está bien? ¿Cuál es el nombre tuyo? Para que los familiares lo vean, si lo ven. Ángel Luiz Ocarraja Rodríguez. Ya. ¿Eh? ¿El nombre? ¿El nombre? Tu nombre. El nombre. El nombre. El nombre es Enrique. El nombre es Enrique. Ok. Ya. 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 ¿Eh? ¿La foto con usted? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Hermanos, esto es tan triste que no hay palabras. Por favor, hagamos algo por ellos, por todos, de alguna manera, para que pueda vivir en libertad. Para tirar una foto y allí. Para tirar una foto y allí.